Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Until Dawn, capítulo número 4 ¿Hay una bestia en esta montaña? Lo descubriremos en este siguiente capítulo Mi gente, apetece la serie como se merece Y ahora sí que sí, sin mucho más que decir Vamos al vídeo Reanudamos la aventura Dale Titán, dale Sosgroso Sosgroso Mira, ya que salen ahí, ole, ya que salen ahí, hija Vas a durar menos Seguramente la maten, ¿por qué? Pues no sé muy bien, la verdad, ¿por qué? Pero... ¿Ha visto esa careta? Mira esa careta La cara de Jesucristo ahí en la pared Le va a dar un poco de volumen a mí Vale, se insta La casa está encantada, ¿verdad? Hay algo detrás de los libros Había un error, perfecto, tío Me encantaba, la verdad Ahora, gracias ¿Es un botón? ¿Y qué pinta un botón aquí? Buena pregunta ¿Lo pulso? Supongo que para eso están los botones Pues habrá que pulsarlo, digo yo Para eso está ¡Eh! ¡Pulsarlo, papá! Ah, ya Joder, machacuzzi Te digo, el tema de jugabilidad hay veces que es absurdo, eh La verdad ¿Estoy flipando? ¿Es que estamos en una peli o qué? Espero que sea una comedia romántica Lo de los pasajeros secretos en casa es cosa de los Washington A lo mejor ni lo sabía En este sitio es súper viejo Ah, casi ¿Y si entramos a ver? Sí, te sigo No, 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 no Tú primero Muchas gracias Entremos, pues Biblioteca del Refugio 2319 Bueno, una camarita con una pedazo de tarántula Que asco, mi edad, la verdad Es una foto de las hermanas, tú Pista encontrada ¿No puedo dar la vuelta? Ah, sí, pero no Las atraparé y las degollaré como a cerdas Les arrancaré esa suave piel blanca 16 putos años 16 años esperando a las bellas y pequeñas Honeybeth Wow, está todo loco, ¿no? What the fuck? Ah, es que soy sincera, la verdad Ah, mira las arañas No me dan miedo Pero me dan mucho asco, la verdad El espíritu del tablero de espiritismo quería que encontrásemos ¿La pista? Sí, es una carta Déjame verla Es una amenaza Cris Esto es serio Hombre, pues es mal Hay que encontrar a Josh ahora mismo Por fin, tengo internet para ver al señor Caramelo Dice Pecho, cuando quieras te das una pasadita por Italia Que tengo una casita Qué bueno Oye, pues Italia está bastante guay, ¿eh? Bueno, ahora no Que hay mucho COVID y tal Uy, madre mía Esta casa está un poco encantada Mira la Ashley Esa, la Ashley Hala 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 Hala, como se llame Ashley Es esa Tampoco rara haciendo vueltas así y tal Va a venir el susto Mucho ojito ¡Eh! Bueno, sabía yo que este juego iba a ser en plan de sustitos La verdad Habrá algo aquí ¿Esto qué es? ¿Entonces crees que alguien iba tras Hala y Ben? Pues a ver, una pista diciendo otra pared Pues ya me dirás tú Sería terrible Vale, esto es con respecto a alguna La tribu, ¿no? Vale, que estaba por aquí Vale Vale, sí Un loco que tú quieras Amigo, dale la vuelta a eso ¿Cómo le doy la vuelta a este? He vuelto a ver a ese loco Jueves 21-17 Acerca de la caseta del generador Voy a empezar a apuntar Sí, está intentando arreglar las cosas Con una tribu de nativos americanos O algo así Pues mira, si más Sí, el karma no perdona No aguas el tiempo Menos mal que me ha hecho resumen aquí la amiga Si no Tanto que me lo he hecho todo eso No he intentado bastante irrelevante Para el final nada Vale, susto En tres Due También está aquí Por si hay que bajar el sonido con vosotros He estado pensando en algo Que he visto antes con Sam ¿Qué? Encontramos un cartel de Se Busca Muy del estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y? Y Muchas gracias Luke, mola Welcome, welcome Ya sabéis Sorteo todos los meses Vale para los victores Exclusivo Había un mensaje en el Contestador automático que encontré Qué raro es el hombre Era ese sargento Hablaba de un tío Que había salido de la cárcel Y Decía que no podía hacer nada ¿Qué quieres decir? Era una especie de Advertencia Bueno, está el tipo del que Espera, espera ¿Qué tipo? El tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse Reduciendo este sitio a cenizas Y yo encontré esa Carta enfermiza Del mismo Cris Si es así como pretendes hacer que me sienta mejor Te despido Amigos Uy, uy, uy Pero bueno ¿Oíste eso? Ha sido Josh Viene de la cocina ¡Joss! ¡Joss! ¡Ya vamos! ¡Aguanta! ¡Asli! ¡As, ¿qué ocurre? ¡Déjame entrar! Eres un parguela, Cris ¡Asli! ¡Voy! ¡Dale! Pero con la cabeza Así te quedas pronto ahí Saca sin gafas ¡No! ¿Cómo? No, tío Cris Es que eres un parguelas, tío Estás escuchando a alguien allí Y te vas a A quedarte quieto hablando Coño, ¿ves con ella? ¡Parguela! ¡No, hombre, no! ¡No, Ashley! ¡No, hombre, no! Siempre he estado las más guapas Las mejores La verdad es que no entiendo No se me podía haber llevado La china esa Que tiene una cara de panceta Vale, pues ahora la persona que seamos Tendrá que seguir estas pistitas, ¿no? ¿Qué cojones? Vale, me dijisteis Bueno, sí, me lo dijisteis en verdad Que lo que yo hiciera aquí Iba a repercutir en todo lo que pasaba En este escenario, ¿vale? Está un poco todo caótico, también te digo Un poco siniestro Un ataúd ahí De momento Mi personaje Favorito, entre comillas Es Ashley De momento Ashley Y la rubia Que no me acuerdo como se llama Vale, ¿qué pareja? O sea, ¿qué persona de cada pareja me gusta más? Pues obviamente la de la izquierda Esta es la rubia que me gusta, ¿vale? Vale, Sam es la que me gusta Josh me parece un poco lunático La verdad Muchos decías GP GP08 Para esos Dusmissardus Ah, perdón Que para otro lado Buah, obviamente Madre Es que la M.A.S.A.S.A. Tiene una cara de alpargata La M.D. Que te cagas tú Sí, ya está Bueno, aún no se está subiendo Pero sí Muchas gracias, compañero Ay, Ashley Sin duda La verdad Muchas gracias Sí, se estará subiendo al canal secundario ¿Vale? Mi canal Mi ojito derecho Por así decirlo Vaya Vale Obviamente A ver Jessica La verdad Jessica Mira, aquí estoy diciendo zielamente los que me gustan ¿Vale? En cuanto a personajes favoritos Son estos La verdad Hostias Ahora entre lo peor Ahora Pues entre, pues será Josh, la verdad Otra es una, como ya he dicho, cara alpargata Vale Ahora tendrán que ser los otros dos, ¿verdad? Puff, puff, puff Entre el friki este y el chulo playa El otro Puff, puff, puff No voy a engañarte Prefiero antes a Mike que a Chris, ¿eh? Me parece un cara alpargata también el Chris, tú No sé por qué, tengo mucha tirria, tío Me miras así, topto ¿Qué quieres tú? Dime De este jueguecito que tanto te gusta jugar ¿A quién detestas más? A la Emily O al Chris En este jueguito Venga, va Emily a tomar por saco, la verdad Por mí, o sea, llevo un cambio importante Demasiado criticona para tu gusto Demasiado tóxica La falta de confianza en uno mismo Se manifiesta en prepotencia Piénsalo Me la pela ¿No te recuerda un poco a... ¿Cómo? ¿Qué has dicho tú? ¡A que te mato! Hablamos pronto Bueno, señores, ¿eh? Así y vas a acabar tú, chaval Como sigas aquí Diciendo que es prepotente Que te pego la accesoria ¿Qué tú simplemente por eso? Oh, mola, ¿eh? Pero te digo, le tengo bastante tirria Tanto al friki Que es Chris Como a la Emily Es muy tóxica, tío Hay cierto individuo Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante con la familia Y manipuladora Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción Pues el terreno era sagrado para sus ancestros H H Y lo que tú digas ¿Puedo soltarlo o no? A ver, recordemos que ya lo jugué hace bastantes años, ¿vale? Pero no me llega a pasar Directamente jugué como 3-4 capítulos Y ya, ¿vale? Toma, aguantado Ese lo hemos vivido ahora, ¿verdad? Sí Mira a la Ashley Qué maja es la pobre Vale, ¿esto es nuevo? Ah, no, esto es nuevo Se llevaron aquí a la tía esta por la ventana En plan Su póster ¿Cómo? ¿Qué? A ver, parece que la mata Pero no, ¿vale? Por muy ruidos extraños que haga No está muerta en principio, ¿vale? Lealtad Siete horas Para el amanecer ¡Joder! ¡Qué cojones! ¡Jessica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, MG! Qué recorrer, ¿no? Pues vale, atajo Sigue el camino Sigamos el camino El camino, el camino ¡Parkour! Dios, soy Bernardo Empieza de ultra concentrado, ¿vale? Que me tendré que poner alguna cosilla seguramente ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! Voy a mongolo también Bajar, rodear, baja, baja A ver si te apartes una pierna Te quedas así ¡Joder, coño! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder! Un poco tonto ahí, la verdad, ¿eh? ¡Uba! Casi no lo he dado y tú ¡Agachado! ¡Mierda, no lo he dado! Está mirando ¡Ahí va! Opción ¡No está mirando, gente! Colarse, saltar ¡Salta, salta! Vale Dios, buenísimo Dios, impresionante ¿Qué empleo, eh? Estamos aquí observando Nuestros ojos No sabemos qué están viendo, la verdad Vamos Vamos para aquí ¡Joder! ¡No, no! ¡Joder! ¡Ca! ¡Uy! ¡Qué milagro, eh! ¡Nah! ¡Pues nada, reto! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikey! Mike no es un vaso por ir a poliétrica Sino por ir con mangas cortas Mientras nieba Muy cierto Muy cierto, la verdad No me había pillado yo en eso No me había caído yo El frío que tiene que hacer Y el tío este de aquí Lo más que para enseñar musculitos Es que Un chulo playa, vaya ¡Michael! ¡Oh, no! ¡Michael! ¡Michael! ¡Jessica! ¡Madre mía, tú! ¡Yes! ¡Ay, Dios santo! ¡Bendito pobre Jessica! ¡Ay, que no me llore, hija! ¿Qué es esto? A ver si hay algo por aquí, ¿vale? Algún tipo de señal Lo que sea Me parecería raro que no hubiera absolutamente nada, ¿no? Pues así es ¿Eh? ¿Es esto? Vale, no hay absolutamente nada Perfecto Ok, Doki Ok Ok ¿Quién era paja, imbécil? Estirándole para abajo y no hace nada Mira para atrás, anda Jessica ¿Un totem? Un totem ¿Qué es esto? ¿Muerte? ¿Destrucción? ¿Fuego? ¿Muerte, no? Un lobo Totem de orientación Este me lo quiere que Mike muera Siempre elige las más arriesgadas Por supuesto Haber descubierto mi plan ¿Qué tal no salvar a Jessica? Que también si nos matan a Mike Ah, ¿puedo correr? No, no puedo correr Bueno, pongo un poco más rápido Yo no sé para qué El tío va corriendo durante todo ese trayecto anterior y aquí va andando En plan, ¿eres imbécil o qué? ¡Ha muerto! Ah, no Tío Se ha muerto Que no quería que muriera Jessica ¿Tú te crees? ¿Puede haber hecho algo? Pero yo creo que no, ¿no? Joder, macho Eh, con rapidez Con rapidez Por supuesto Si ya Jessica ha muerto Esto me vale verga La verdad ¿Se va a poner el círculo más grande? Madre mía Poco más no lo veo Saltar Por supuesto Saltar A tope Vale Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tío, pues qué pena Que haya muerto Lóxica, tío Me cae bastante bien En plan así Guarrona insegura ¿Sabes? No sé De típica Lo vaya Pero que luego Iba a tener un buen corazón Realmente No sé No, nos da tiempo A conocerla realmente Se ha quedado como La típica guarrilla ¿Sabes? Pero que luego nada Tío, eres imbécil Vas a dispararle ¿Qué vas a hacer? Vas a tener un culatazo al final ¿Qué haces? ¿Es un toque? Tío, hombre ¿Pero para qué tengo que poner el hombro entonces? Sí, para andar a dos metros No voy a dispararle No voy a dispararle Pedazo de mierda inútil Hay que asegurarse bien De todo esto, gente ¿Pero para qué lo tiras, imbécil? Tengo que dispararle ahora Pero igual luego sí Oye, cuando es típica No me refería Es la típica Guarrilla ¿Vale? No, la típica ¿Sabes? Para calentar nepes El gol la ve Y en plan Esto va a ganar súper buena gente Pero pasa que Muy segura Como en este caso Pero tampoco me ha dejado conocerla La verdad Ah, me está diciendo Que no tenía balas de rifle Vale No le he disparado, eh De todas maneras ¿Y sabéis por qué no he disparado? Porque he dicho Digo, hostias Y digo, si esa persona es inocente y tal Puede ser mucha casualidad ¿Sabes? Digo, lo mismo es Algunos de nuestros compañeros Que estaban por aquí por casualidad Hay que fiarse, la verdad Esto es el manicomio ese, ¿no? O el manicomio cárcel o algo así, ¿no? Mira, va para allá ¿Sabes? Tú tira para arriba al amigo Ah, pero entonces hay varios, ¿eh? Cierto Hay varias personas Ah, porque una se ha llevado a Ashley Le ha pegado a este Y otro ha matado a Jessica Y no son los mismos Vale, refugio Washington Chris No, te digo Al final nada más que se van a salvar Los Los tontos huevos Los que no me caen bien Tal cual, ¿eh? Y todos los que me caen bien Mueren De momento Ashley Parece ser que ha ido al pozo La verdad Ha ido a la pista Bueno, estamos viendo aquí Un poquito todo esto Pues no hay mucho que ver También te digo, ¿eh? Me encanta estos planos Lo que puede aparecer literalmente Algo aquí en la pantalla Y me asusto Que le hacen con esas intenciones ¿Verdad? Una cocina bien bonita O bonita donde las haya También es cierto Una nevera bastante grande Joder Que aquí pues yo Y todas mis familias ¿Verdad? Pues aquí no hay mucho que ver La verdad Entre tú y yo Ah, una puerta, ¿no? Ah, pero para allí hemos venido, ¿no? Entuyo que sí ¿No? Si podéis por la contraria Tío, ¿en serio No puedes cambiar la cámara De lado, tío? Vale, gracias ¿Por aquí hemos venido entonces? Venga, entiendo que sí Si no es una es otra Vale, sí Entonces presta puerta Pues no he visto demasiado La verdad Eh, si está donde se había Soltado el ascensor Muy inocente no puede ser A ver, puede ser Pura casualidad, ¿eh? Madre mía Mucha sangre, ¿eh? No Parece sangre de ¿Sabes? De palpitaciones De plan Que la han partido O sea, la han partido La han rajado La vena horta Y está ahí ¿Sabes? No parece De un disparo Ni nada, ¿sabes? Vamos, que le pegue un machetazo Ahí en todo lo que viene siendo el cuello Vale, tío Todo el que me queda Le van a flipar así la mano, ¿sabes? Ha tocado la puerta Ay, me ha ensuciado, ¿sabes? Joder, me da pena por Por Jessica, la verdad No voy a engañarte, ¿eh? Mira, más sangre, tú Mucha sangre Esto es sangre Es mucha sangre Para ser de una persona Y si es de una persona Ha muerto hace un rato Ya, la verdad Se ha desangrado 10 veces ¿Cuántos litros de sangre Tiene un suero humano? ¿6 litros? ¿Más? ¿Menos? No sé cuánto número, la verdad Me suena el número 6 No sé por qué Y no sé con cuánto Pierdes el conocimiento O mueres, ¿sabes? No lo sé Dice, creo que Jessica No morías si hubieras fallado El triángulo ese ¿En serio? Qué hijo de perra Madre mía, los coneos aquí Tocó el gaunt ¿Eh? Espérate El adulto promedio tiene alrededor de 4 litros y medio O 5 y medio de sangre circulando dentro de su cuerpo Para distribuirle al corazón late a un ritmo de 70 veces por minuto ¿Y con cuánto es necesario, o sea, es posible, viable vivir una persona? Yo, yo lo sé ¿Estás bien? ¿Qué diablos ha pasado? Chris, ¿estás ahí? Hay dos personas Hola El otro es... Y gracias por haber venido Yo despierta Vale, quiero salvar a Ashley Verás como al final mato a Josh Perdón Verás como al final mato a Ashley Y me salvo a Josh A salvo a Josh, ¿eh? Tal, tal cual Vale, a ver Psicópata Además, ya sabía que desde el principio desconfío muchísimo de Josh Vale, tiene una cara de loco Unas, no sé Unas ideas bastante raras De psicópatas, sinceramente Pero bueno Christopher Hay una palanca justo enfrente de ti Solo tienes que decidir a quién salvar Oh no, por favor Esto no puede estar pasando Mierda, mierda Ah, perdón Ya que le he dado Vale, le he dado el botón Vale, yo quiero salvar a Ashley Oh Dios Esto está mal Vale, vale, vale Vale, todo saldrá bien Mierda, mierda, mierda Tío Colega Pensemos en esto por un minuto Chris, no puedes dejarme morir Un segundo No puedo pensar Con claridad Mierda Vale Y si esto Esto lo voy a parar, ¿vale? Porque así puedo pensar yo tranquilamente y decirlo, ¿vale? Porque ya lo tenía pensado Pero obviamente no puedo pensar en voz alta Como ahora, ¿vale? Sin pararlo Y si yo le doy a salvar a Ashley Y realmente lo que hace es lo contrario Como tú es un psicópata Vale, en plan Yo quiero salvar a Ashley Ahora mismo Y si le doy la foto de Ashley ¿Qué pasa? Que igual En vez de salvarla Lo que hace es matarla ¿Sabes? Porque es un psicópata Es lo típico Es como El caballero oscuro ¿Sabes? Tu amiguita está aquí El enemigo está al otro lado ¿A por qué me vas a salvar? A tu amiguita Justo cuando te dan la dirección de la amiguita No está tu amiguita Está el otro ¿Eh? Voy a darle a Josh, eh La verdad Voy a darle a Josh Dios, Ash Lo siento Chris, por favor De la vas a parar a Josh, ¿vale? Esto es de locos Es surrealista Esto no está pasando Chris No Muy bien No, Chris Decides salvar a Ashley No, no quería decir eso Josh, lo siento mucho No quería que pasara esto Tío, creía que éramos amigos Lo siento mucho ¿Por qué me haces esto? ¡Este no! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios! ¡Ahora no! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Lo sé! ¡Sácalos de aquí! Vale Eh, descartamos que Josh tenga algo que ver No, no, no Mire a Ashley No, no ¿Por qué no puedo mirar? Chris Dime que aún está bien Por favor Sí, sí Aún puede respirar Andar no Vale Nosotros lo dije que era cierta Tenemos mente un poco de psicópatamente Digo, eh Mira ¿Qué has salado tú? Tenemos que irnos, ¿vale? Okidoki Vaya, vaya Me parece que se mueve todavía Nosotros, tío ¿Qué me estás contando? Hay un pirado ¿Un pirado? Dios mío, hay que largarse de aquí No entiendo qué es lo que ha pasado Hay un psicópata Había una sierra ahí Era él o así No supe qué hacer Lo ha atravesado por completo Y se ha desparramado todo ¿Qué? Dios mío, Chris ¿Qué? Lo he matado Dios mío, Chris Ha sido culpa mía No, no Esto no es normal Tenemos que buscar ayuda Es que es muy típico Esto de los psicópatas De videojuegos y películas De verdad Dice, pero Claro, venga, hombre Dice Porque no tengan la mitad del intestino delgado No hay por qué pensar que están muertos Joder, qué poca profesionalidad La verdad es que ninguna, tío Somos unos insensibles Le da un rasguño Y venga Esa ha muerto ya, ¿no, coño? Claro, o sea, que hay un ascensor Estando bien muerta Ahora vive igualmente Igual que este Vale Este realmente era un enanito Vale Era todo actuado Sigue siendo malo No está descartado ¡Hostias! Y que hubiera pasado Si no hubiera dado nada Gente Plan, al elegir Una foto u otra Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera Si, Ethan Si puede juntar una muñeca Yo puede Sí, sí Puede juntar la mitad de su cuerpo Obvio Todo va bien Vamos a decir así Vamos a hacernos el guay Vamos a hacer el chulo, ¿vale? ¿Y consideras que esa pobre gente Está recibiendo lo que se merece? ¿Tenés una pregunta? Ey, ¿qué quieres? Solo intento ayudarte ¿Y ese juego tuyo? ¿Tiltdown, sí? ¿Lo conoces? ¿Te das cuenta de que no es bueno para ti Ni para nadie? Hombre, no Que no te escucho eso ni decir eso, ¿eh? No puedo decir que estés demostrando lealtad Con tu modo de jugar No me digas cómo jugar, ¿eh? No me digas cómo jugar, también te digo Vamos Sí A ver, es que me... A ver, no me lo compré el juego, pero... Me toco pasar Que yo soy real Pues sabe raro de cojones eres, es cierto Pero ahora me ha sorprendido un poquito ¿Eres real? No existes Vamos a decir que eres real, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no has hecho indicar que no lo eres? No hay problema, ¿se reduce todo a esto? ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? ¿Cómo? Lo dudo Claro, realmente, ¿a quién nos están entrevistando? Se supone que somos nosotros, pero nosotros... ¿Qué no somos realmente? ¿No te resumen tú? Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Entendido y yo, parecía que había muerto ya ahí y no al otro lado Pero esto no está metido en ningún lado, ¿eh? La San ¿Dónde está San a todo esto? Aquí está el billete y el reino de los... Estos dos aquí estaban juntos La china y el mat estaban juntos La guayra y el chulo playa estaban juntos Pero ¿y esta? Nada, tomate Tomate, pues ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra en paradero desconocido Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Ese es el manicomio? ¿Podría esconderse ahí? El manicomio Creo que llegué hasta aquí, ¿eh? Gente, creo No estoy de todo seguro Hace unos cuantos años Porque me suena esta parte Pero no creo que entrara Si es hora es hasta el amanecer Vale ¿El tío no se da cuenta de que se está escondiendo Pero tiene una puta lámpara que lo ilumine? ¿Me explico? ¡Hala! Que tiene lobos El propaste Resident Evil 8 No lo probé, compañero Me lo jugué Me lo pasé Y lo tenéis todo ya en el canal secundario ¿Vale? Pero como no tenéis ni idea en el canal secundario Porque la gente no va al canal secundario Pues en fin Seguramente cualquier juego que me vayas a preguntar Lo he jugado allí, ¿vale? Estarás por allí El caramelo oscuro Es el mejor canal que habrás visto de variedades en tu vida Vaya ¿Se oís? ¡Parkour! Mira este amigo de los perritos Así, me campea que en un bocado, tú Como la Jessy La pobre Jessy, tú Vale Esto es buen arzo Levanta, levanta Ahí Para arriba Como España Abajo, arriba Madre mía, mira el hombro Toma hombro Tómale, perro Ahí está Para que nos vean llegar Para que piense el tío este Que tenga un brazaco Que no hay que le pegue un chumbío Me cargo Hay muchos lobos, ¿eh? Al menos no se está escuchando para ahí Cinemática no vale Ahí, seguimos bajando y subiendo Vamos a llegar con una agujeta Vale, es una puerta La cual va a estar cerrada Y voy a acercarme por si Nada, que me diga que está cerrado Iré por el lateral Típico de los videojuegos Ah, no Pues está abierto Vale Ok Pues nos ha enseñado Por toda la cara Nos ha enseñado un escondite secreto, ¿no? Mira el admin, tú Por aquí El manicomi Y la capilla Es cinemática, ¿verdad? Sí No, güey Un hueso humano El primero es fuerte Ahí se lo ha escuchado Madre mía No hay que poner ahí Para ser requerido Amigo Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Claro, si lo pone Ahora hay que buscar La tarjetita ¿Dónde está? Busca, busca Tenemos que ir por la habitación La sala esta del admin Que es administración Entiendo Y aquí está la tarjeta Hueso Creo, ¿no? A ver Vamos a ver Por aquí Sanatorium Sanatorium En el manicomio Blackwood Pines Dicen Men sana En corpresano Mente sana Y cuerpo sano Fundada en 1922 Perfecto Men sana En corpresano Un buen dicho, ¿eh? La verdad Un buen Men sana En plan Mente sana Y cuerpo sano Y viceversa Si tu cuerpo está sano Tu mente También debería estarlo Es un 50-50 Yo creo Vamos Se escucha por aquí algo, ¿eh? Una gran bonita foto Vista en contra La cámara rota Pues súper interesante Tío, esa vista, ¿eh? Sí Todo súper destrozado No sé qué Y eso ahí Súper bien puesto, ¿sabes? Súper bien colocado ¿Qué es esto? Ah, morgue Hostia, la morgue, tú Vale, pues Tendrá que Será para la morgue, ¿no? Tiene toda la pinta Si no, no la pondría en el juego Uy, la otra vez Un poco la mano en la cabeza Eso que No, no lo he rotado No, estaba volviendo un poquito Loco, ¿eh? Yo creo A ver Un informe Psicopataico De esto Informe Informe médico minero Médico responsable Bowen Informe sobre El estado inicial De los 12 mineros Tras el derrumbe De la mina Y su posterior rescate En Blackwood Pines Admisión Cuando recibimos A los 12 pacientes En las instalaciones Médicas del manicomio Esperábamos encontrar A unos hombres Demacrados, famélicos Y confusos Sin embargo Los mineros Se mostraron coherentes Y parecían estar Relativamente sanos Pues al parecer Encontraron Las reservas de comida De emergencia De la mina Algunos de los hombres De mayor edad Presentan alteraciones En las funciones respiratorias Así como síntomas De neumonía A nivel psicológico Algunos miembros del grupo Han tenido dificultades Para reintegrarse Su aspecto es más saludable De lo esperado Pero los 23 días Que han permanecido Atrapados en la mina Parecen haberles afectado Tratamiento Hemos encerrado El ala A del manicomio Debido al delicado estado De algunos pacientes Los análisis psicológicos Se realizan cuanto antes Ah, se realizarán cuanto antes Se han realizado broncoscopias A los pacientes Con problemas respiratorios Y se le está administrando Streptomicina Las demás permanecerán Perdón Los demás permanecerán Eso Permanecerán bajo supervisión Por ejemplo Me lo estoy inventando todo La verdad La 24 horas Firmado El amigo Nicolás Nicolás el titán Vamos a ver si podemos Dar la vuelta a esto Un segundillo La vueltita Vale Uno de esos tipos Me ha intentado morder de verdad Voy a informar al Dr. Buwen De inmediato Vale, amigo O sea, que es un minero ¿No? Entiendo que es un minero Un poco loquito ¿Vale? El minero loquito Vale, pues vamos Joder Justo a la morgue Donde están los 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 mortos Los moridos Y porque tiene una O sea, porque tiene un manicomio Y una morgue, tío Es que yo me explico La morgue Donde se encierra En un modo Donde Se encuentran los muertos Pero eso porque está En un manicomio, tío What? Un poco extraño, ¿no? Susto, ¿verdad? Ah, mierda Repugnante ¿Cómo que mierda? Coge los imbéciles Porque es bueno para la trama Porque las morgues dan miedo Ya, pero a nivel Lógica Te digo, igual Los manicomios antiguamente Las tenían, ¿eh? Porque parece ser que había Muchos locos Y los mataban a todos Parece ser No sé Será algo raro También te digo Vale Eso va a ser la prisión principal Os lo creo A un segundo Se puede encontrar por aquí algo Se puede encontrar un totem De totem king Vale Esto no es De la historia O sea, me refiero al principal Lo ponen ahí ¿Cuántos días Will A ver ¿Cuántos días Ellos Se mantendrán aquí? ¿Cuántos días Me tendrán aquí? Vale Vale ¿Dónde te traduzco? Ya, ¿eh? Juega más Lo que hacen los videojuegos Así películas en inglés Sobre todo eso Muchos subtítulos Mucho leer en inglés En ese sentido Vale, espérate Que igual sí que es por aquí Vamos a ir a la camilla esa Igual sí que es por aquí La prisión principal Mira la cara En vez de que me lleva El tío ¿Quieres mirar para adelante? Te va a chocar Vale ¿Susto? Madre mía, tú Los psicopáticos, esto Sí, sí hay contención ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tendré que entrar, en serio? Sí, tengo que entrar Por supuesto ¿Va a entrar o qué pasa? Mira, no la ha parado No, 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 no Algún enfermo al que le gustaba mirar Y está el tío aquí Parado mirando, ¿sabes? Enfermo este, tío La lámpara loquita, ¿eh? Vale, vamos para acá Está todo lo que la lámpara, tío Vale, pues sí, era por aquí Pues menos más Si avanzamos en stories Sin saber qué era eso Bueno, eso fue lo... Rigo, esto no tengo ni idea, ¿eh? O sea, de lo otro igual Me podía intuir algo, etc Pero vamos, ni me acordaba También te digo Por los años que han pasado Entre que lo jugué la primera vez y tal Reply ¿Qué pone Reply? No sé qué No lo leo Vale, respuesta inmediata Debemos mantener a raya A toda costa A los periodistas Y demás fisgones ¿Cómo se dice? Reporter Vale, reportes y otros snoopers Tienen que estar... Vale Muchas veces las soluciones al español Son un poco incorrectas O cambian ciertas palabras Por ejemplo, las películas Me he dado mucho cuenta, gente O me he dado cuenta De que cambian frases O palabras enteras ¿Para cuáles? O sea, traducciones El actor dice una cosa Y luego el escritor dice otra Que no tiene nada que ver Bueno, pero es... No es que no tenga nada que ver Sino que es el estilo, ¿sabes? Pero no ha dicho eso al 100% De normal suele ser porque Los actores de doblaje Tienen que cuadrar sus flashes Con lo que ha dicho el... ¡Eh! Ven a persona ahí, espérate Que eso, de normal Tienen que... Los actores de doblaje Tienen que... Qué susto Este panito así Que... Que centrar, digamos Sus voces Con lo que ha dicho el actor real, ¿vale? Y a veces porque no da tiempo A decir eso Ah, una manita Sube la manita Uh, uh, uh Uh, uh Esto es lo que le estaba de comer A ver... Es una trampa Pero bueno Coge la... Joder Eso dice... Cuadrar las flashes con el tiempo En que la fe mueve la boca Abrir trampa Abrir trampa, hombre ¿Estamos tontos o qué? Tío, es muy tonto, ¿eh? A ver trampa ¿Ha cortado el cucutillo? Qué falso Qué tonto eres, tío Eres muy tonto, hijos A ver trampa No voy a emputarme los dedos Es mejor Meter el mango Que hacer eso Porque estás liando una Que te cagas tú Madre mía Es que eres un paco, tío Gracias Tendón, no pasa nada Experimentus Este sitio va mejorando Por momentos Sí, la verdad es que sí Viste, ha encontrado La calavera extraña Vale, vale Bueno, espérate Voy a abrir esto Por supuesto Súper buena idea Vamos a abrir lo primero que veamos Vamos, tío Me han quedado el tufillo Por toda la cara, ¿sabes? Vamos a abrir esta cosa Etiqueta médica de emergencia Pronto El otro Deja de sonar ¿Vale? Nombre del difunto Sara Smith 24 de febrero de 1952 Por la presente Certifico que atendía A la difunta Desde el día 8 De 1951 Hasta el 2 Perdón Hasta el 24 de febrero De 1952 Un año entero, ¿vale? A ver La vi con vida Por última vez El 24 de febrero de 1952 Caso de la muerte Las aceleraciones graves En el abdomen Heridas intradominales Posterior Pérdida de sangre Si la muerte se produjo Por causas externas Violencia Rellena los siguientes campos Accidente Suicidio U homicidio A ver, ¿qué campo? Ah, lo que está marcado, ¿no? Homicidio Tipo de heridas Laceración con un instrumento afilado Posiblemente uñas Notas adicionales Uso de la casilla Provista al dorso Para añadir cualquier información relevante Firmado por Doctor N. Bowen Que es el que ha muerto también, ¿vale? El cuerpo fue descubierto De 6 a 8 horas después de su muerte El atacante ingirió algunas partes del... ¡Ah! El atacante ingirió algunas partes del intestino y riñones Que se lo comió Vaya Pues muy bien, ¿no? El tío Bueno, ahora sí Venga Susto ¡Eh, tú! Hostia Es la primera vez en que hay algo, ¿eh? No creo que haya monstruos en este juego, ¿no? A ver, tiene pinta de que se ha levantado No creo, ¿no? Bueno, puede seguir vivo, ¿eh? Al igual que Josh, puede seguir vivo Teniendo la mitad de su cuerpo solamente Ah, esto es para fichar, ¿no? Entiendo La mierda del otro Vale, echemos un vistazo Me voy a pegar un susto, ¿eh? Está, 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 está Me está dando un poco de yuyo hecho ¡Eh! ¡Qué ascoño! ¿Se puede abrir esto? Qué llave más rara, ¿no? Es una llave pero realísima, tío Ahí está Cógelo No sé que se te olvide Bueno, se viene el susto Preparan sus culos Si es que lo sabías Él te lo sabía Se veía venir ese sustito, ¿eh? No exactamente ahí Pero sí cerquita ¿Qué? ¡Madre! ¿Qué? Al igual really ¡D vorher! ¡Nos vemos Like,ож Porque ¡Hey! ¡V Bana a estar NoMichael ¡Que ¡Ey! Y ¡Vá hy ¡Vá ! En Mi ¡Pzet